Homicidio tras homicidio, así registraban los portales de noticias a Barranca Bermeja y el aumento de la violencia desató que el plan de mando unificado continuara su accionar, ahora con mayores bases y el fortalecimiento de la fuerza pública. He tomado la decisión de hacer el PMU por la vida en Barranca Bermeja, a pesar que nuestra ciudad no hacía parte del listado de los municipios que debían hacerlo, lo tomé la decisión para proteger los derechos de los defensores de derechos humanos, su vida, para trabajar más fuertemente junto al gobierno nacional, pero también con nuestras entidades y escuchando a las organizaciones de derechos humanos, ambientales y sociales de la ciudad. Salvaguardar a los ciudadanos es su función principal y garantizar el derecho por la vida es el trabajo que articula el alcalde distrital junto a las autoridades competentes. Muchas buenas conclusiones, fortalecimiento de la UNP que tenemos que hacer en la protección a su garantía la vida y poder hacer el ejercicio de la defensa de los derechos humanos con toda la plenitud, pero además de esto, todo lo que es reforzar los elementos de seguridad básica que tenemos en Barranca Bermeja y propender por la libertad, por las garantías de las personas, por todos los derechos que desafortunadamente se vulneran cuando se ataca la vida a los defensores de derechos humanos. Para los líderes sociales habrá garantías y esperan las autoridades que cualquier acto delictivo que atente contra la vida es importante reportarlo para así darle continuidad a las medidas de protección que puedan extender para protegerlos.